Mamá se arrepentía de todo el estrés que había sufrido durante el embarazo, del par de pitillos que se había fumado a escondidas y de los sorbos que le dio una cerveza en el último mes sin poder aguantarse las ganas. En realidad, estaba claro cuál era la causa del problema de mi sesera. Había tenido mala suerte. Al fin y al cabo, la suerte es la culpable de muchas cosas tremendas que ocurren en el mundo. Dada la situación, mamá esperaba en su foro interno que yo tuviera la memoria de un ordenador o una aptitud artística tan extraordinaria que fuera capaz de pintar cuadros increíbles, como había visto en las películas. Entonces aparecerían los programas de televisión y mis cuadros hechos con pintura arrojada al tuntún sobre una tela se venderían por cientos de miles de dólares. Sin embargo, yo no era ningún genio ni había sido apetecido por ningún talento especial. Después de lo ocurrido con la anilla del pasador de Mickey Mouse, mamá aprendió la tarea de educarme. Pues más allá de que era una lamentable desgracia, mi falta de sentimientos implicaba muchos peligros. No funcionaba que alguien me regañara poniendo una expresión severa. Por ejemplo, para mí era difícil de entender que levantar la voz, gritar o fruncir el ceño tuvieran un significado determinado. En otras palabras, no percibía que detrás de toda la manifestación había un sentido oculto y solo entendía el mundo de manera literal. Lo que hizo mamá fue escribir frases en papelitos de colores y pegarlas en una cartulina de tamaño de un pliego. Las frases que adornaban el cartel que colgó en una pared eran de ese tenor. Debajo de todo había puesto, la solución más cómoda es poner siempre la expresión más parecida a la de la otra persona. Sin embargo, era una oración demasiado complicada para mí, que acababa de cumplir siete años. Mientras los chicos de mi edad memorizaban la tabla de multiplicar, yo me aprendía aquellos ejemplos, como si fueran los años de reinado de los monarcas de la dinastía Chosón, y los hacía coincidir con la recomendación pertinente. Por supuesto, mamá me preguntaba la lección periódicamente, para comprobar que me los había aprendido. Las reglas sociales que el resto de las personas adquirían de manera instintiva y sin ninguna dificultad, yo tenía que estudiármelas de memoria una por una. La abuela sacudía la cabeza, dudando de que este tipo de educación memorística fuera a dar resultados, pero de todas maneras recortaba las flechas para el cartel. Pasaron varios años y mi cabeza se hizo más grande, pero las almendras de mi cerebro no crecieron. Al complicarse mis relaciones con las personas y aparecer variables que las fórmulas que me enseñaba mamá no podían resolver, no pude evitar convertirme en un chico de cuidado. Mis compañeros me fichaban como un chico raro, ya desde el primer día de clase, y me llevaban al fondo del campo de deportes, donde me convertía en un mono de feria delante de todos. Siempre me estaban haciendo preguntas raras, y como yo no sabía mentir, las respondía al pie de la letra, sin tener la menor idea de por qué se revolcaban de la risa. En consecuencia, aunque no fuera mi intención, todos los días hacía desesperar a mamá, pero ella no se rindió. No debes llamar la atención, con eso ya es más que suficiente. Lo que quería decirme era que no dejara que los demás se dieran cuenta de que yo era diferente. Si me descubrían, llamaría la atención y en ese caso me convertiría en el blanco de sus burlas. No alcanzaba a conseguir una instrucción simple y directa del tipo, si viene un automóvil, quítate de en medio. Tenía que volverme todo un actor, si quería esconderme. Mamá era incansable, y desplegando toda la imaginación de la que era capaz, no paraba de inventar diálogos supuestos como un dramaturgo. Ahora tenía que aprender de memoria, no solo el verdadero sentido de las cosas que me decían, sino también la intención adecuada que debía darle a todo lo que yo decía. Por ejemplo, si un compañero me mostraba un útil escolar o un juguete nuevo y me daba explicaciones sobre él, lo que en realidad se estaba haciendo no era explicar, sino alardear. Según mamá, la respuesta modélica en esta situación era, ¿qué suerte tienes? Que en realidad significaba, te envidio. Si alguien me decía algo positivo, por supuesto, debía memorizar las cosas que entraban dentro de esta categoría. Del tipo, ¿qué guapo eres? O, ¿lo has hecho muy bien? También, ¿debía responderle gracias o no es para tanto? Mamá me explicaba que gracias era la respuesta más común y corriente, pero que no es para tanto denotaba mayor confianza en mí, por lo que podía hacerme quedar mucho mejor. Por supuesto, sin hacer caso de sus enseñanzas, yo siempre elegía la respuesta más simple. Como mamá tenía una letra ilegible, buscó en internet los ideogramas chinos que significaban alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza, y los imprimió en folios. Mi abuela chasqueó la lengua y la reprendió diciendo que había que ponerle más dedicación a lo que hacía. A continuación, a pesar de no haber estudiado nunca caligrafía china, se puso a copiar bien grandes los ideogramas, como si fueran dibujos, y mamá los pegó por toda la casa a modo de cuadros o talismanes de la suerte. Cuando iba a ponerme las zapatillas, el ideograma chino de alegría me sonreía desde el mueble zapatero. Cada vez que abría el frigorífico, veía sobre la puerta el ideograma de amor. Y antes de dormirme, el ideograma de placer me contemplaba desde la cabecera de la cama. Mamá los había colocado sin tomar demasiado en cuenta el sitio, pero siguiendo sus ideas supersticiosas, había pegado dentro del baño los ideogramas que correspondían a las cosas malas. Allí estaban enfado, tristeza y odio. Con el tiempo, los papeles arrugaban y los caracteres se hacían borrosos por la humedad, pero mi abuela se encargaba de renovarlos periódicamente, copiándolos de nuevo. Al final, se los aprendió de memoria y llegó a escribirlos con un estilo bastante elegante. Mamá inventó un juego que se llama Alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza. Ella me describía una situación y yo debía decirle cuál era la emoción más adecuada. Si alguien me convidaba con algo rico, debía decir alegría y agradecimiento. Si alguien me hacía daño, enfado y así sucesivamente. Una vez le pregunté qué debía sentir si alguien me daba de comer algo malo. Debí de pillarlo por sorpresa, pues se tomó su tiempo para responder. Después de pensárselo durante un buen rato, dijo que la reacción básica era la del enfado. De hecho, la había visto quejarse más de una vez en un restaurante, porque la comida no era buena. Sin embargo, también me dijo que, dependiendo de la persona que me lo daba, podía reaccionar con alegría y agradecimiento, más allá del mal sabor de la comida. En este punto recordé que la abuela le reprendía cuando se quejaba en los restaurantes diciéndole que siempre debía agradecer cualquier alimento. Cuando pasó el tiempo y cumplí los 10 años, se hizo mucho más frecuente que mamá no respondiera de inmediato o se quedara titubeando cuando yo le preguntaba algo. Al final, para evitar que siguiera haciéndole más preguntas, concluía diciendo que las 7 emociones que habíamos dado eran las más importantes y que me las aprendiera bien de memoria. Tienes que dominar lo básico, lo complicado secundario. Quizás piensen que eres demasiado seco, pero con lo básico ya entras dentro de la normalidad. En realidad, a mí no me importaba mucho lo que dijeran de mí. Del mismo modo que no podía comprender las diferencias sutiles que había entre las palabras, no me hacía ninguna mella parecer normal o anormal. Gracias al tenaz esfuerzo de mamá y al duro entrenamiento al que me sometía todos los días por costumbre y obligación, aprendí la manera de llevar sin grandes problemas mi vida escolar. Al pasar al cuarto de primaria, incluso pude mezclarme con los demás, así que se puede decir que se cumplió su deseo de que no llamara la atención. La mayoría de las veces era suficiente con que me quedara callado. Si no decía nada cuando estaba enfadado, significaba que era paciente. Si no reía cuando los otros lo hacían, era serio y prudente. Y si no lloraba cuando debía hacerlo, era fuerte. Sin duda alguna, el silencio valía oro. En compensación, tenía que pronunciar todo el tiempo gracias y perdón, pues eran las dos palabras mágicas que me permitían resolver muchas situaciones incómodas. Hasta aquí era fácil. Se parecía entregarle el cambio a alguien que me daba un billete de mil uones. Lo realmente difícil era extender yo mismo ese billete de mil uones. Es decir, cuando era yo quien expresaba lo que deseaba, lo que quería hacer o lo que me gustaba. Era complicado porque requería de una energía adicional, un cálculo extra. Yo tenía que pagar, pero no quería comprar nada, ni sabía cuánto tenía que dar. Era tan agotador como crear olas en la superficie de un lago tranquilo. Digamos que al ver a un chico con un chocopay en la mano, tenía que decir «yo también quiero uno» con una sonrisa, a pesar de que no me apetecía en absoluto. O que tenía que quejarme con un «¿qué te pasa?» cuando alguien pasaba dándome un empujón o no cumplía una promesa que me había hecho. Y además, debía hacerlo cerrando los puños y con los ojos llorosos. Este tipo de cosas eran las que más me costaban. Yo habría preferido no tener que hacerlas, pero mamá me decía que me tildarían de chico raro si me veían demasiado tranquilo y pasivo, así que convenía tomar la iniciativa de vez en cuando. Los seres humanos somos productos de la educación. «Tú también puedes», me decía. Solía decirme que todo era por mi bien y que lo hacía porque me quería. Sin embargo, según lo veía yo, aquello no era más que un esfuerzo inaudito de su parte para no sentirse herida. Si el amor era pronunciar sermones para indicarme qué hacer y qué no hacer en tal o cual situación, mientras me miraba con los ojos llenos de lágrimas, ¿no era acaso mejor no darlo ni recibirlo? Por supuesto, nunca se lo dije. Y no lo hice gracias a que, entre esos innumerables principios de comportamiento que me hizo memorizar hasta el cansancio, había uno que rezaba, «Cuando eres demasiado sincero, puedes lastimar al otro». Como decía mi abuela, yo hacía mejores migas con ella que con mamá. En realidad, salvo que a las dos les gustaban los caramelos con sabor a ciruela, no se parecían prácticamente en nada, ni en la fisonomía, ni en los gustos, ni en el carácter. La abuela me contó un día que la primera vez que mamá robó algo en una tienda fue una bolsa de caramelos de ciruela. «La primera y la última», la interrumpió mamá en voz alta. «Ya conoces el dicho. Quien roba un huevo, roba un buey. Menos mal que no se cumplió en tu caso», lo respondió la abuela riéndose. A las dos les gustaban los caramelos de ciruela por una razón bastante especial. Los caramelos, que eran de un atractivo color blanco perlado, estaban cruzados por una línea roja. Al hacerlo rodar lentamente en la boca, era uno de los mayores placeres que disfrutaban ambas. Como la línea roja se derretía más rápido que el resto, a menudo se cortaban la lengua con las aristas afiladas que quedaban en el caramelo. «¿Pero sabes qué es lo más raro? Sabe muy bien cuando el gustillo estalado de la sangre se mezcla con el sabor dulce de la ciruela», decía riéndose la abuela abrazando contra su pecho la bolsa de caramelos. Mientras mamá se levantaba para ir en busca de una pomada para la boca. Lo que realmente me parecía extraño era que nunca me aburría con las cosas que contaba la abuela, aunque las repitiera una y otra vez. Aún no lo he mencionado, pero la abuela apareció en mi vida de un día para otro. Ellas no se habían visto durante casi siete años hasta que mamá, agotada por los reveses de la vida, le envió señales de auxilio. La causa de que se rompiera la relación entre madre e hija fue un hombre, mi padre. Mi abuela perdió a su marido cuando estaba embarazada de mi madre, de modo que sacrificó su juventud tratando de que nadie señalara a su hija con el dedo por haber crecido sin padre. Se puede decir que vivió prácticamente por y para ella. Por fortuna, aunque nunca fue brillante, mamá era una estudiante aplicada y logró ser admitida en una universidad femenina de Seúl. Pero resulta que la niña de sus ojos perdió la cabeza por un zángano. Esta era la palabra que solía usar mi abuela para referirse a mi padre, que vendía baratijas en un puesto callejero delante de la universidad. El zángano le puso a esa preciosa hija un anillo barato en el dedo, alguno de los que vendería en su puesto, y le prometió amor eterno. La abuela juró que no aprobaría esa relación ni muerta, pero mamá le replicó que el amor no necesitaba de aprobaciones, por lo que recibió una soberana bufetada. Después amenazó a la abuela con quedarse embarazada si seguía oponiéndose a la relación y exactamente un mes después cumplió la amenaza. La abuela le lanzó un ultimátum. No la volvería a ver jamás si tenía ese hijo. Mamá se marchó de casa y se distanciaron definitivamente. He visto a mi padre tan solo en fotografías. Cuando mamá estaba embarazada de mí, un motociclista borracho se abalanzó contra su puesto de baratijas, matándolo en el acto. Por toda herencia, nos dejó un puñado de accesorios chillones y baratos. Dada la situación, no pudo ponerse en contacto con la abuela. La había abandonado para ir detrás del amor y ahora no podía volver cargada de desgracias. Así pasaron siete largos años, hasta que la resistencia de mamá llegó a su límite y tuvo que reconocer que no podía lidiar sola conmigo. Mi primer encuentro con la abuela fue en un McDonald's. Mamá casi nunca me compraba hamburguesas, pero ese día pidió dos combos. Sin ni siquiera tocar el suyo, permaneció con la vista fija en la puerta. Cada vez que entraba alguien, sus pupilas se dilataban y luego se achicaban. Sus hombros se enderezaban y luego se encogían. Cuando le pregunté más tarde por esas reacciones, le contestó que era el modo de comportarse de alguien que sentía temor y luego alivio. En el instante en que, cansada de esperar, se disponía a levantarse de la mesa, se abrió la puerta y se coló una ráfaga de viento. Levanté la cabeza y vi una mujer de hombros anchos y complexión robusta. Llevaba un sombrero violeta, adornado con una pluma sobre sus cabellos grises. Se parecía a las ilustraciones de Robin Hood que había visto en los libros para niños. Era la madre de mi madre. Mi abuela era enorme. No se me ocurre otra palabra más adecuada para describirla. Si tuviera que compararla con algo, diría que era como un gran roble que siempre está de pie. No solo su cuerpo, sino también su voz y hasta su sombra eran enormes. Sobre todo, recuerdo sus manos, grandes como las de un hombre fuerte. Se sentó junto a mí con los brazos cruzados y con la boca apretada en una línea recta. Mamá bajó los ojos y empezó a balbucir algo. Entonces la abuela le ordenó con voz grave y gruesa. Come primero. Mamá no tuvo más remedio que meterse en la boca la hamburguesa fría. Ninguna de las dos habló hasta que desapareció la última patata frita. Humedecí el índice con saliva y cogí los restos de patatas que había quedado en la bandeja marrón, expectante a lo que iba a suceder a continuación. Mamá siguió mordiéndose el lado inferior con los ojos fijos en la punta de sus zapatos, mientras mi abuela permanecía de brazos cruzados. Cuando por fin la bandeja quedó completamente limpia, mamá apoyó sus manos sobre mis hombros y dijo con un hilo de voz. Es él. La abuela tomó una gran bocanada de aire y echándose hacia atrás la hizo un bufido. Cuando le pregunté más tarde qué había querido decir con eso, me dijo que fue un «te hubieras portado mejor, desgraciada». A continuación, con una voz atronadora que resonó en todo el local de McDonald's, exclamó «¡Mira la pinta que tienes!». Todos giraron la cabeza para mirarnos y mamá empezó a llorar. Moviendo apenas los labios, le contó las adversidades que había sufrido durante esos siete años. Lo único que pude oír fueron sus sollozos y que de vez en cuando se sonaba la nariz. Pero quién sabe cómo, mi abuela pareció entenderle todo. Aflojó los brazos que mantenía sobre el pecho. Como una puerta trancada y los dejó caer sobre las rodillas. Cuando llegó a la parte de las explicaciones sobre mí, puso una cara muy parecida a la que tenía mamá. Siguió callada hasta que su hija terminó de hablar, pero de repente cambió la expresión y se dirigió a mí. «¡Si todo lo que dice tu mamá es verdad, entonces eres un mostudito!». Mamá la miró estupefacta y con la boca abierta, pero la abuela se rió acercándose a mí. Lo hacía con toda la cara, como si los bordes de su boca fueran a tocarse con los bordes de sus ojos. «¡Eres el mostudito más hermoso del mundo! ¡Eso eres tú!». Diciendo esto, me acarició la cabeza tan fuerte que me hizo daño. Así fue como comenzamos a vivir los tres juntos.